En 2013, Patricia sufrió un accidente laboral que le provocó una discapacidad física. En cada puntada, como es el nombre de su emprendimiento, diseña con amor. Ella no se dejó abatir, estudió y ahora crea prendas como vestidos de baños, blusas y zapatos en crochet. Ah, no, eso es muy bonito porque ya uno se siente más útil, mientras que uno cuando no me daban trabajo, entonces me surgió la idea. Tuve que estudiar porque soy empírica, entonces para que me pudieran validar y aceptar en algunas partes. Otro de los emprendimientos que cuenta una historia de superación es el de Cristina y sus velas y productos aromatizantes, los cuales le sirvieron para salir de los momentos de depresión que le causó la pandemia. A mí lo único que me calmaba era la luz de una vela, entonces yo necesitaba sentirme que fuera de ser docente, pues que es la labor que hago en este momento, era como algo que me produjera tranquilidad y me puse a pensar en las personas que a veces llegan muy agotadas de sus trabajos y quieren espacios de tranquilidad. Y es que las mujeres se tomaron el protagonismo en este bazar con sus emprendimientos, desde accesorios hasta productos gastronómicos. Realmente me surgió como la idea, siempre he tenido como esa habilidad y esa creatividad, entonces empecé a crear accesorios y ya el nombre salió como realmente como magia para uno crear. Yo era mesera, entonces a través de la pandemia cuando se cerró todo empezamos a vender, mi compañero y yo, choripanes y desde ahí con la preparación del chimichurri para vender el choripán, la gente nos empezó a pedir el chimichurri. Después conseguimos como un espacio en Alejandría donde podemos cultivar nuestros productos totalmente orgánicos, cuando no tenemos cosecha le compramos a los campesinos de allá también. Este bazar en Parques del Río se realiza el último domingo de cada mes.